Semestralmente, los maestros de la modalidad presencial abierta y a distancia y de posgrados presentan propuestas de buenas prácticas docentes enmarcadas a la implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje que potencian el uso creativo de diferentes herramientas dentro y fuera del aula. En este proceso, los estudiantes participan activamente del aprendizaje, planificando, desarrollando y evaluando las competencias necesarias para contribuir con el perfil de egreso de la titulación e incorporando además en el desarrollo de la docencia. De las 60 propuestas de buenas prácticas docentes que se presentaron en la convocatoria realizadas en el periodo abril-agosto 2015 y octubre-2015-febrero 2016, fueron 10 docentes de las diferentes áreas académicas que alcanzaron la mención a los mejores docentes más innovadores del 2015, gracias a sus investigaciones. Un docente innovador del 2015 es aquel docente que ha contribuido con su buena práctica para que los estudiantes mejoren lo que es su rendimiento académico, contribuyan a lo que es el perfil de egreso de la titulación y sobre todo también tener en cuenta que estas buenas prácticas lo que fomentamos es que los estudiantes puedan involucrarse en nuevas metodologías docentes innovadoras y sobre todo que sean protagonistas de su propia formación. Jorge Luis Jaramillo Pacheco, de la titulación de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, trabaja con metodologías como clase invertida, aprendizaje basado en el juego y proyectos de aplicación, con estudiantes universitarios para tener una experiencia en el tema de fundamentos matemáticos. Hemos trabajado con niños en condiciones especiales, nuestros estudiantes han hecho desde títeres, han diseñado cuadros para que los niños coloreguen, hemos hecho obras de teatro, hemos cantado, hemos bailado y eso de alguna manera nos ha permitido que los chicos esos conocimientos que quedaban en el aire los interioricen y los puedan transferir a otras personas. Lida Mercedes Solano Jaramillo, de la titulación de inglés, su práctica docente sobre el uso de un software de análisis de audio como herramienta complementaria para mejorar las destrezas de escucha y habla en los estudiantes de la titulación de inglés de la modalidad a distancia. A través de esta experiencia ha sido posible aprender un poco más del uso de tecnologías en la enseñanza para poder contribuir con nuestra capacitación y también con la enseñanza a nuestros estudiantes. Sandra Elizabeth Ramón Jaramillo, de la sección departamental de gestión empresarial, su práctica docente es sobre la vinculación de los estudiantes de emprendimiento con el sector empresarial lojano. Esta práctica tiene como fin dar apertura a los estudiantes con los empresarios lojanos de manera que conozcan la realidad empresarial de nuestra ciudad. También con el apoyo de la dirección general académica pude asistir también a Colombia a un evento internacional de una red ya internacional de docentes innovadores en la cual yo lo presenté ya al proyecto como tal, a la buena práctica docente. Fue seleccionado luego para que nosotros elaboremos un artículo y por eso el año pasado en junio ya fue publicado el artículo en la Ciudad de México. En el periodo de abril-agosto de 2016 se da la octava convocatoria de fomento de buenas prácticas de innovación docente, las mismas que están dirigidas a todo el personal académico de la universidad, sea de modalidad presencial, abierta y a distancia o posgrado, para que presenten sus propuestas innovadoras.